hola rachel aquí va este shotis de los hermanos cárdenas que se llama el ojo de agua lo voy a tocar despacio y luego lo voy a tocar más rápido ahí va hacia adentro luego afuera esa es la primera parte la primera parte que se repite y voy a tocar la primera parte así como debe ser ok la segunda parte también sencillita va así ah 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 El ojo de agua, hermanos Cárdenas. Instructional.